En la Brigada de Infantería Número 1, El Oro, a través del Grupo de Artillería Número 1 Bolívar, realizaron una operación militar de minería ilegal en el Cantón Ponce Enríquez, en la parroquia de Buenos Aires, donde se encontró en un campamento minero el siguiente decomiso, el siguiente material que fue decomisado, 90 municiones traumáticas, 2.000 metros de mecha lenta, 10 municiones calibre 12 milímetros, 20 municiones calibre 9 milímetros, 9 municiones calibre 32.